hola muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno hoy os traigo un tema para windows 10 y vale para el 8 también vale tienes que hacer lo mismo vale bueno os dejaría el link de descarga vale subido por mí y aquí tendríais esto vale estos archivos que los cuales vamos a copiar ups hecho vale he hecho control v sin querer los copiamos o los cortamos vale luego nos vamos por aquí al equipo disco local c windows y buscaríamos la carpeta llamada resursis esta carpeta vale lo meteríamos lo meteríamos aquí en temps vale y aquí lo pegamos le damos a que si queremos pegarlos y ya estaríamos vale luego iríamos aquí en personalizar y tendríamos aquí temas instalados 2 vale tendríamos este tema vale que como podéis ver está potente o sea se mola vale es muy envidia vale y luego tendríamos a ver vamos a cerrar panel de control vale luego tendríamos el otro vale vale que este si no me equivoco lo único que le cambia es el fondo de escritorio tengo entendido no es el mismo no no pillo la diferencia sinceramente bueno espero que os haya gustado en realidad ah vale es más es más oscuro el otro no este es más oscuro si bueno se pone ahí no sé si se verá pero pone un espere todo el rato porque claro estoy cambiando bueno pues espero que os haya gustado y hasta la próxima bueno 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 Gracias.